Muy buenas a todos chicos, Lord Saridis, bienvenidos a un nuevo video de Lelum Mark. Bueno chicos, vamos a tomarnos 5 minutitos de nuestro tiempo para volver a hablar del patrocinador del canal de este mes, que es Huawei Latinoamérica. Ya sabéis que Huawei Latinoamérica de la mano de AppGallery nos trae sus promociones, que ya las hemos tenido durante la primera parte de septiembre. Y ahora vamos a hablar del futuro, de la actualidad y del futuro un poquito, para que veáis que Huawei con AppGallery todavía nos sigue trayendo promociones de las que podéis aprovecharos. Y primero de todo remarcar que como hablamos en el video anterior, hasta el 30 de septiembre todavía vais a poder disfrutar del 20% de cashback instantáneo que nos aporta Huawei. Básicamente si queréis ver todo el proceso de instalación, ya sea en vuestro móvil o en vuestro emulador, BlueStacks, Memu, LD Player, el que utilicéis, podéis ir al video anterior donde explicamos paso a paso, paso a paso, de acuerdo, para que no os perdáis ningún tipo de detalle, como tenéis que hacerlo. Y si ya lo habéis hecho chicos, acordaros que hasta el 30 de septiembre, y seguramente el mes que viene también vamos a tener más cositas, pero por ahora hasta el 30 de septiembre vais a poder aprovecharos tranquilamente ese 20% instantáneo, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad de lo que es el VIP, ¿de acuerdo? El programa VIP de AppGallery que prácticamente en el otro video lo vimos un poquito de pasada, nos centramos un poquito más en la promoción del 20%, pero ahora tened en cuenta chicos que el programa VIP no solo lo tenéis ahora disponible, sino que va a estar durante todo el mes de octubre vigente y la primera semana de noviembre vamos a tener, para todas aquellas personas que hayan entrado en el programa VIP con Huawei Latinoamérica, sorteos de merchandising de los mobile, packs, incluso pueden haber dinerito en cashback extra, todo esto chicos de la mano de AppGallery. Así que para que veáis un poquito lo que es el programa VIP, os voy a dejar el link en la descripción, todo esto lo vais a tener en la descripción, ¿de acuerdo? Para que no os perdáis absolutamente ningún tipo de detalle, pero prácticamente aquí estamos hablando de un regalito extra para los jugadores que le meten un poquito de dinero al juego, ya sé que jugadores free to play que me vais a matar, vais a decir esto nada conmigo, lo sé, lo sé, pero para aquellos que estéis en Latinoamérica y le metáis un poquito más de caña al juego, decidáis invertir en el pack de campeón o estrellas, rollos de estrella, lo que sea, tened en cuenta que vais a tener estos regalos extra junto con el 20% de cashback, ¿verdad? Esto siempre, siempre, siempre lo vais a tener todos sin ningún tipo de mínimo, ningún tipo de requerimiento. ¿Cómo funciona el programa VIP? Pues es tan sencillo como ir acumulando niveles a medida que vamos gastando dinero y en el momento que lleguemos a ciertos tiers, a ciertos niveles, Huawei nos va a regalar un poquito de cashback extra, ¿de acuerdo? En este caso va a ser varios niveles que empiezan desde los 300 dólares, así que si vosotros os gastáis 300 dólares ya entraríais en el programa VIP durante, ya os digo, septiembre, octubre y en esa primera semana de noviembre entraríais en el evento que va a hacer Huawei que le han llamado Lords Fiesta, donde va a haber sorteos de muchísimas cosas. En el momento que vosotros lleguéis a los 300 dólares, se os va a devolver un cupón de 15 dólares para que lo gastéis en el juego. Recuerdo, una vez más, junto al 20% de todos esos 300 dólares, ¿de acuerdo? Serían 60 dólares para que vosotros también lo gastéis en packs extra. Así que se llevaríais un total de 75 dólares gratuitos con la promoción que os aporta Huawei. Si pasáis a los 500 dólares, se os regala un cupón extra de 35 dólares. Si pasáis a los 1000, un cupón extra de 50. Si pasáis a los 2000, y aquí ya vamos a los jugadores que sin duda le meten ahí cañita, cañita al juego, pues entonces tendríamos un cupón que ya es un poquito más bestia, ya es un nivel oro, como veis, y el cupón pasa a 200 dólares. Es como si os llevaseis un 10% extra de vuestras compras de regalito para que la utilicéis en los packs. 3.000 y 4.000 dólares tendréis un cupón extra de 150 dólares. Y finalmente, cuando lleguéis al nivel diamante, que ya aquí son las ballenas del juego, 5.000 dólares, nada más y nada menos que 400 dólares en el juego. Chicos, es una plataforma, ya os digo, que os devuelve algo, porque hay mucha gente que incluso se gasta dinero sin recibir nada a cambio. Así que, si estáis en Latinoamérica, sí instaláis Huawei. Y repito, una vez más, ¿de acuerdo? Para todos los rezagados que todavía no se han enterado, no necesitáis tener un Huawei para poder acceder a esta promoción, solamente que tengáis un móvil con el sistema operativo Android o cualquier tipo de emulador Android. Lo he dicho muchas veces, como BlueStacks, como Momo, como Nox, como LD Player, lo podéis instalar todo en vuestro ordenador o en vuestro teléfono móvil Android, y podéis hacer el proceso 100% igual, sin ningún tipo de problema. Muy bien, chicos, y antes de acabar también quiero comentaros de que tenéis disponible el Discord oficial con Huawei Latinoamérica y con su App Gallery, ¿de acuerdo? Ahora somos poquitos, pero la idea es que la comunidad crezca y crezca. Y este Discord está completamente diseñado para que si tenéis algún tipo de duda, para si queréis estar informados de todas las novedades, si tenéis algún tipo de problema técnico, ¿de acuerdo? Ellos os contestarán, os darán soporte, entre todos nos ayudaremos, y estaremos, como digo, de la mano de Huawei App Gallery aprovechando esas oportunidades. Así que dejaré el link en la descripción, ¿de acuerdo? Para que os unáis y hagamos crecer esta comunidad entre todos. Así que ya os digo, chicos, dar las gracias a Huawei por el patrocinio de este mes, y de todo corazón espero que sí podéis aprovecharos de estas promociones, os cundan muchísimo. Y ya os digo, chicos, si llegáis a ese pequeño nivel VIP, pequeño nivel VIP, nos veremos la primera semana de noviembre con muchísimos sorteos. Con esto, chicos, me despido, os mando un beso enorme, y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!